Con la finalidad de generar políticas y ordenanzas en beneficio de los grupos de atención prioritaria, el municipio de La Tacunga posesionó a la mañana de este lunes a los seis representantes de la sociedad civil, esto conforme a la ordenanza 1.75, misma que permite generar políticas públicas de igualdad. Son seis enfoques, el primero intergeneracional, segundo es el enfoque de juventudes, tenemos el enfoque también de género, el enfoque de movilidad humana, personas con discapacidad y el enfoque de interculturalidad. Son seis representantes principales, son seis representantes alternos de cada uno de ellos, los cuales han sido elegidos mediante una asamblea, la misma que se realizó el día jueves de la anterior semana y de esta forma hemos tenido un proceso democrático también caracterizando la transparencia dentro de este proceso. Para el proceso de selección se tomó en cuenta la documentación de apoyo por parte de la organización a la que pertenece la persona. Ellos vienen a conformar lo que es el Pleno del Consejo Cantonal de Protección de Derechos junto con los representantes de las instituciones del sistema público de aquí, de la ciudad. El mismo que nos permite trabajar de manera articulada tanto con la sociedad civil, con sus problemáticas, con sus necesidades y es la misma también queriendo reparar y también satisfacer estas necesidades con las funciones que cumplen las instituciones del sistema de protección. Andino enfatizó sobre la importancia de trabajar de manera planificada para identificar los lugares en donde el índice de violencia sea alto. La importancia de trabajar de manera planificada bajo indicadores de cuáles son los lugares con mayores necesidades en cuanto a diferentes problemáticas. Hemos de esa manera nosotros enfocado el trabajo tanto en el sector urbano como en el sector rural y de esa forma con los anteriores miembros y en sí con dos generaciones anteriores hemos podido trabajar en la formulación de políticas públicas con la construcción de proyectos de ordenanza, también con la elaboración de planes cantonales para cada enfoque de atención prioritaria y con la ejecución del 100% de cada uno de estos planes. Finalmente añadió que los casos de violencia que han llegado a la Junta Cantonal de Protección de Derechos han sido resueltos en conjunto con las instituciones del sistema de protección. Los miembros de esta Junta trabajarán dos años en la creación de políticas de igualdad. Conforme a la ordenanza 1.75, los miembros de esta Junta recibirán atribuciones económicas. Para Marca TV, Paul Chicaiza.